A fines del año pasado en la municipalidad nos presentaron un proyecto que a mi juicio constituye un regalo para la ciudad. Es un museo al aire libre a metros de aquí, en el Parque San Borja. En ese momento nos mostraron el proyecto ganador, luego también lo que significaba para el barrio y con mucho énfasis nos dijeron que ese proyecto había sido sociabilizado por los vecinos y que estaban todos de acuerdo. Tema que fue fundamental para que los diez concejales y la alcaldesa votáramos a favor de la realización de este museo humano en el Parque San Borja. Tras la votación nos enteramos con sorpresa que el proyecto no había sido bien sociabilizado por los vecinos, que faltó participación ciudadana, que las mesas barriales no tuvieron el efecto que hubiéramos querido y que un grupo importante de vecinos se entera por el diario de este proyecto que venía a intervenir, lo que ellos llaman su jardín secreto, el Parque San Borja. En ese instante yo fingí mi posición fuerte y clara y le dije a la administración, en el consejo, por la prensa y a los propios vecinos que yo en mi rol fiscalizador me iba a encargar de que el proyecto se sociabilizara en debida forma con los vecinos y además que se incorporaran las sugerencias de los vecinos, que ellos con mucha justicia, por el cariño que le tienen al parque y por los años que llevan viviendo ahí, tienen todo el derecho de poder aportar a este proyecto que iba a modificar su entorno. En estos meses, desde enero a la fecha, la municipalidad acusa al golpe, reconoce la poca sociabilización del proyecto y hace múltiples mesas barriales, otras llamadas multiactores, también genera un link donde puede haber un foro donde la gente pudo opinar sobre el proyecto, el arquitecto ganador se reúne con la junta vecino, con la municipalidad, con quien quisiera recibirlo, a informarle del proyecto y se incorporan muchas de las sugerencias realizadas por los vecinos para hacer del Museo Humano un lugar realmente integrador del barrio. Así y todo, hoy persiste un grupo importante que no quiere el Museo Humano. A mi juicio, la municipalidad, luego de hacer una correcta participación ciudadana y de haber incorporado la sugerencia a los vecinos, le está haciendo un regalo a ese barrio. Más aún, ante esta posición férrea de algunos vecinos que cada vez son menos, se puso el foco sobre el barrio San Borja y hoy día la municipalidad, junto al Ministerio de Vivienda y otros organismos públicos, está desarrollando un plan maestro para la recuperación integral de ese barrio, de todo ese sector que ha estado muy abandonado, no precisamente por la administración TOA, sino que hace largos años. Ayer tuvimos una mesa, una audiencia pública en la municipalidad, donde se escuchó además a los vecinos y los vecinos pudieron escuchar a la alcaldesa y al resto de los concejales dar su opinión. Yo creo que este es un regalo para la ciudad, el Museo Humano, donde van a ir 285 esculturas del artista Mario Rarazabal consagrado a nivel internacional, con una placa subterránea arriba de las esculturas, manteniendo la esencia del barrio, la cancha, el odión, el invernadero también. Entonces es un tema importante, un regalo para la ciudad, que va a confluir con otras inauguraciones que vienen próximas al barrio, el Museo Violeta Parra, el Museo Mercedes Sosa, que está haciendo la Embajada Argentina, se junta con este Museo Humano, además vamos a hacer una pasarela, se estudia dentro del Plan Maestro, que va a unir con el GAM, que está haciéndose el Teatro del GAM, eso conectado con el Lastarria, va a ser un gran epicentro cultural de la ciudad para los vecinos, no solo de San Borja, sino que para los vecinos, turistas, usuarios del sector. Entonces, a mi juicio, este es un regalo a la ciudad. Muchas críticas fáciles me decían, concejal, ¿por qué le prestaste ropa a la alcaldesa, ya que este proyecto, siento apoyo, se estaba cayendo? Yo creo que más que estar pensando en los votos a corto plazo, aquí hay que pensar en un proyecto de ciudad. El Museo Humano es un regalo para la ciudad, que va a generar un cambio impresionante. Yo invito a todos esos vecinos que hoy día se oponen, a que en dos años más nos juntemos en uno de los caños nuevos que va a tener el parque, y veamos si realmente se generaron todas esas externalidades negativas que ellos hoy día predicen. Yo siento que no, que el parque, por otro lado, va a darle un reimpulso al parque San Borja, que hoy día está a duras penas y mal mantenido. Vamos a recuperar no solo el parque, sino que todo el entorno, hacerlo a escala humana, que es tan importante en esta ciudad, con tanto cemento, proteger y conservar y mantener en debida forma los parques. Podemos hacer las pasarelas verdes en el barrio, preocuparnos de todo el sector Portugal, donde está el supermercado también, la Universidad de Chile, Marcoleta, se va a abrir al tránsito, pero para peatón, con bastante resalto, en una calle adoquinada. Entonces todo el entorno se va a mejorar. Yo creo que los vecinos ya están ganando mucho, porque como dije anteriormente, lograron poner al barrio en el foco de la autoridad, que hoy día se desarrolla un plan maestro completo. El mismo Ministerio de Vivienda está estudiando la posibilidad de poder intervenir las torres de la remodelación San Borja, que tanto lo necesitan, inaugurarse cerca de 40 años y necesitaron una fuente importante de recursos para poder recuperarse en debida forma. Por eso el llamado mío es apoyar esta iniciativa, es un hito cultural para el barrio, que no me cabe duda, que van a traer muchos beneficios para el sector, para los vecinos y para la ciudad. Aquí, estimados amigos, estamos haciendo ciudad. Yo estoy con el Museo Humano en el Parque San Borja.